Dios te dará mucha paz después de hacer esta oración. Amado Dios, hoy vengo ante ti con humildad y un corazón lleno de esperanza. Me esfuerzo cada día para superar mis necesidades y trabajar con fe, determinación y alegría. Sin embargo, en medio de mis esfuerzos, me encuentro luchando contra miedos, dudas y ansiedades que me agobian y me impiden ver claramente tu propósito en mi vida. Te pido, Señor, que escuches mi clamor y te lleves todos mis temores. Tú conoces mis luchas y sabes cuánto anhelo tu paz. Te ruego que apartes de mí las preocupaciones que me roban la tranquilidad y que llenes mi corazón de confianza en ti. Bendice mi trabajo, amado Padre, que cada esfuerzo que realizo sea fructífero y esté alineado con tu voluntad. Sé que sólo tú puedes transformar mis esfuerzos en éxito y bendición. Ayúdame a ver tu mano en todo lo que hago y a reconocer tu presencia en cada paso de mi camino. Dios de amor y bondad, por favor muéstrame tu amor incondicional. Permíteme sentir tu abrazo tierno y reconfortante, para que en los momentos de incertidumbre y temor, pueda encontrar consuelo en ti. Enséñame a confiar plenamente en tu bondad y a creer que siempre tienes lo mejor para mí. Revelo mi corazón ante ti, y te pido que me guíes por tus caminos perfectos. Aunque a veces no comprenda tus planes, sé que son para mi bien. Dame la sabiduría para reconocer la perfección de tus propósitos, y la fortaleza para seguir adelante con fe. Señor, te entrego mis miedos y mis dudas. Señor, en ti encuentro esperanza, en ti encuentro paz. Demuéstrame, cada día, la maravilla de tu amor, y la perfección de tus planes. Que tu luz ilumine mi vida, y me guíe siempre por el camino de la verdad, y la esperanza. Amén.